Este fin de semana proseguirá la acción de las Olimpiadas Online de Ajedrez. Este año la actividad se realiza en forma virtual debido a la pandemia del coronavirus que está complicando a todo el mundo. El certamen es organizado por la Federación Internacional de Ajedrez. El equipo argentino, dirigido por Sergio Slipak y que tiene como capitán al experimentado Alan Pichot, cuenta con los servicios de la joven pilarense Belén Francisco, que es la más jovencita del elenco nacional y también una de las más jóvenes del campeonato todo. Pese a eso, Belén fue una de las grandes protagonistas de la primera fase del campeonato, por lo menos para la Argentina, ya que fue la jugadora que más puntos sumó, nueve producto de siete victorias y dos tablas, dos empates. De esta manera Argentina terminó tercera en su zona detrás de Hungría y de Inglaterra, clasificándose a la división top, a la división elite del campeonato. Esta va a comenzar en estas horas. Argentina va a jugar contra Canadá, contra Grecia y contra Paraguay. El sábado también sumará partidos contra Italia, contra Brasil y los Estados Unidos, en tanto que el domingo se van a completar las nueve rondas de esta segunda fase, frente a Cuba, Polonia y Perú. Gran, gran actuación y notable experiencia para Belén Francisco, que es una de las promesas más importantes del ajedrez argentino. Muy tenida en cuenta por los seleccionados nacionales, tal vez así que se decidió conformar un equipo juvenil y con futuro, con proyección para esta Olimpiada Internacional. Y Francisco, la chica surgida de la Escuela Municipal de Ajedrez, no está dejando pasar su oportunidad.